Vámonos con todo el bloque que le hemos preparado sobre estos intelectuales, entre comillas, y pues hablar de lo que sucedió el día de ayer luego de que respaldaron. Pero vamos primero con la declaración que da esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sin mencionar de manera directa el desplegado que se conoció y que se dio a conocer el día de ayer, el presidente López Obrador dijo que la élite intelectual ha sido alcahueta de la corrupción a través de múltiples teorías sobre el por qué deben mantenerse ciertos regímenes de los que están a su servicio. Comentó que este es un momento interesante porque se están cayendo máscaras de muchos, quienes por muchos años estuvieron en la simulación al decirse independientes. Vamos a escuchar parte de los comentarios del presidente López Obrador. Y luego hay otro grupo, que son los pseudo-intelectuales. que también actúan como alcahuetes de la oligarquía corrupta. Esos legitiman, con toda una retacería de pseudo-teorías, no es el por qué tiene que mantenerse el régimen. ¿Se atreven a hablar de libertades? Acuden a invocar la democracia y todos ellos, o la mayoría, también para no generalizar, vividores al servicio del régimen, vendidos o alquilados, vividores al servicio del régimen de opresión, aparentemente académicos, estudiosos, pero nunca defienden al pueblo. Son vasallos, son empleados serviles de la oligarquía en los países. Entonces, nosotros estamos viviendo tiempos excepcionales, interesantes, momentos estelares en nuestra historia, porque están cayendo máscaras. Y todos los que simulaban se están descubriendo, tal cual. ¿Qué cosa tan importante ha sido el inicio de esta transformación? Porque es una revolución de las conciencias, pero al mismo tiempo ha sacado a flote el clasismo, el racismo. El otro día he escuchado yo a alguien, pero de buen nivel, no puedo mencionarlo porque tiene que ver con los procesos electorales, pero hablaba de morenakos. No, 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 yo no. Morenakos. ¿Mande? Sí, pero todo eso no salía, eso era para sus pláticas, pero no se aguantan, como están enojados. Enseñan el cobre. Pero ganamos, porque así es como vamos a ir purificando la vida pública, logrando una sociedad mejor. Porque si todo eso se mantiene soterrado e impera la hipocresía, pues nunca vamos a poder llevar a cabo la obra de transformación. Ahora ya no se puede mediatizar que era lo que hacían muchos pseudo-intelectuales, engañaban que eran independientes. Y eso retrasa el avance de una verdadera transformación, del establecimiento de un auténtico sistema político democrático. Ahora no, por el calor brota la ruda franqueza. Esto de los morenakos, fíjense que salió de que el candidato de la coalición del PRI-PAN y el PRD y PSI, que es Pacto Social de Integración, hay estos partidos políticos chiquitos que cómo gastan dinero, pero bueno. Esto en Puebla, este candidato Eduardo Rivera Pérez, llamó morenakos a los simpatizantes de Morena, el hecho por el cual los propios militantes lo han señalado de promover actos de discriminación. Lo anterior ocurrió el 17 de mayo en un mitin político en el municipio de Jicotepec, cuando daba su discurso asegurando que va arriba en las encuestas. La declaración del exalcalde se hizo viral mediante un video en redes sociales. Vamos a escucharlo. Las encuestas ponen 15, 20, 18 puntos de desventaja y no le van a poder ganar a los morenakos. A los de Morena, que en realidad también es una manera de discriminar y de mostrar el clasismo que todavía impera en cierto sector de la sociedad, y que lo cual también el presidente López Obrador hoy hizo referencia en esta conferencia de prensa, como bien acaban de escuchar también ustedes, porque es un chip que tienen ya cargado y que es algo que sale de manera natural y que también sale de la experiencia que ellos tienen dentro de esta vida política. Pero me encanta porque no es el presidente el que polariza. Sí. Solo el presidente, solo López polariza. Este tipo de comentarios no para nada suman a esta polarización que tanto hablan. De la que se quejan, que les duele la polarización, ¿no? Además, sí. Como cada vez que mencionan morenakos o algo despectivo, se ve que les sigue doliendo la manera en que se expresa el partido de Morena y sus aliados. Pero bueno, es a lo que se refiere esta mañana el presidente López Obrador, y sí, pues pareciera que fue una clara referencia a lo que sucedió el día de ayer, cuando un grupo de intelectuales de más de 200 personas, quienes se definieron como integrantes de la comunidad cultural, además, esta manera de decir comunidad cultural, nosotros estamos siendo un grupo selecto, un grupo de élite, un grupo que los puede ver desde arriba y puede criticar y puede empezar a emitir este tipo de comentarios, entre quienes se encuentran intelectuales opositores como Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, difundieron un manifiesto en el que llamaron a votar abiertamente por Xochitl Galvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD. Desde la Escuela Nacional de Ingenieros, el antropólogo Roger Bartra leyó parte del desplegado en el que se afirma que las próximas elecciones serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Vamos a escuchar parte de estos comentarios que emitió el día de ayer el antropólogo Roger Bartra. Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xochitl Galvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada. El peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones llamamos a votar por Xochitl Galvez. Hasta su desplegado para que eso lo conociéramos. Lo han hecho a través de sus revistas Nexos y de Letras Libres. Por ejemplo, pues ahí abundan los artículos para enaltecer la figura de Xochitl, para darle consejos. Utiliza no solamente esos dos espacios, sino sus columnas que tienen en los medios de circulación nacional. Porque no es que estemos hablando de personajes que escriban en medios a los que nadie tiene acceso, sino son medios nacionales. Y ahí le mandan consejos a Xochitl, hablan de Xochitl bien, enaltecen como les decía su figura. Entonces, ya, hasta el día de ayer ahora sí salen abiertamente con este desplegado, aunque sorpresa, no fue. Ya con este respaldo, Xochitl Galvez, que ustedes ya vieron, estuvo presente en el evento, les dijo que los necesita para llegar al final del camino, lo que le valió aplausos y que los intelectuales lo pusieran de pie. La candidata dijo que ella ofrece el trabajo en conjunto. Vamos a escucharla. Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo. Y basta ver el debate para verlo entendido. No hay cambio de proyecto. No hay más que el plan C. Y el plan C significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales, como es el Tribunal Federal Electoral, y minimizar al INE. Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos, sino como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso, hoy este país está dividido y polarizado. Ellos instauraron un relato mariqueo y falaz, en donde los que no aceptamos su imposición ideológicamente, somos traidores a la patria. Y eso fue lo que nos dijo el presidente cuando yo le pedí por escrito que nos prestara la bandera nacional. Y bueno, no le quedó de otra ante la presión social que hubo en las redes sociales para que se instalara la bandera. Y ya lo dijo, bueno, también hay que prestársela a los traidores a la patria. Y para mí no hay mayor traición a la patria que el presidente le haya entregado este país a la delincuencia organizada. Y se los digo con conocimiento de causa. Se los digo después de haber recorrido todo el país. No hay un estado donde los delincuentes hoy no tengan control. Ay Dios, sí que hay varios comentarios respecto a esto, porque al menos con esta primera línea que tienen en el desplegado y en el dictamen o en el comunicado o la carta que firman los integrantes de la comunidad cultural a favor de Xochitl Galvez, la primera línea dice, Bueno, pero si estás pidiendo entonces que se vote a favor de Xochitl Galvez y estamos viendo que los proyectos que se están representando actualmente en las elecciones tienen que ver con una izquierda y con una derecha, yo creo que el punto de vista que ellos están defendiendo es el punto de vista de la derecha y que todos coinciden también en decir que las políticas que hubo en un pasado y que las políticas que estaban establecidas bajo estos regímenes pues sí tenían cierta concordancia con el pensamiento de cada uno de ellos. Es decir, no creo que alguna de las personas que se sí, que firma este comunicado y que firma esta carta sean y tengan una visión de izquierda, porque si tuvieran esta visión de izquierda se vería muy claramente que entienden las políticas que se viven actualmente. Entonces, pues sí, están atendiendo de cierta forma con un punto de vista muy igual y con un punto de vista ideológico también y con una ideología muy, muy igual que tienen cada uno de ellos. Hemos platicado en diversas mesas de análisis, incluso aquí en SinEmbargo.mx y en diversos momentos, la manera en cómo cada una de estas personas se ha dirigido y se ha visto incluso hasta afectada en este sexenio al momento también de que una revista como lo es Nexos o una revista como lo es Letras Libres, pues ya no tienen los mismos ingresos que tenían en los periodos pasados. Se ha visto reducido, pero tampoco es que haya mermado totalmente el ingreso que cada uno de ellos tienen. Pero bueno, ellos dicen que tienen puntos de vista políticos distintos y también ideología distinta. Bueno, ¿por dónde empezar? Primero, sorprende y no, porque también parten de que la gente, parte todo este grupo de que la gente pueda ser ingenua y que les creyó durante todo este tiempo su independencia en la política. Cuestión que pues habla de una desconexión completa con la gente. Pueden ellos estar muy bien en sus cenas que se organizan entre ellos, en sus círculos, porque los tienen, porque concentran centros en donde se escribe, concentran editoriales, concentran revistas, concentran medios de comunicación. Entonces, pues puede que entre ellos se lleven muy bien y se nutran a sí mismos. Pero, ¿qué pasa cuando un llamado intelectual no está entendiendo lo que le está ocurriendo al menos? Y eso es mucho a la mitad de la población, porque puede ser muchísimo más. O sea, un intelectual desconectado de la sociedad del que escribe tendría que seguir siendo llamado intelectual. No lo sabemos. La otra cosa que me gustaría a mí dejar sobre la mesa. La fotografía que comparten el día de ayer también habla mucho del grupo que son. Ojalá me la puedas poner pausoto, porque lo que estamos viendo es un grupo de personas adultas. No hay jóvenes en esa imagen. ¿Por qué no los hay? Porque concentran los espacios de pensamiento, concentran las revistas, concentran los medios, concentran las editoriales. Entonces, llega uno de ellos a un puesto de poder, ¿qué hace? Jala a sus amigos. Espacios para jóvenes. Eso ya vemos si hay alguno que tenga un apellido que sobresalga, que pueda salir. Y vámonos, adelante. Pero vean, esa imagen a mí de entrada lo que me sorprendió es que no hay jóvenes. Es que en realidad, en esta faceta cultural y en este grupo de intelectuales y de la cultura, que estamos pensando la cultura como esta alta cultura, a las que solamente tienen acceso ciertos personajes, así es, así es esta élite. Se cierran mucho para que dejen entrar a más personas. Y cuando ven que una está intentando escalar y está intentando llegar, o incluso llega, lo bajan inmediatamente. No pueden permitir que otra persona más llegue a estos espacios que han sido dominados por ellos y que sí, pues incluso ellos mismos han creado para que se vean beneficiados. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho, cuando trabajaba en Canal 22, había una sección de letras libres que fue en el periodo de Enrique Peña Nieto. Esta sección de letras libres y de nexos que cada 15 días o cada mes que se publica la revista era irlos a grabar a sus instalaciones para promocionar la revista, porque solamente llegaban a este tipo de instituciones y que además tenías que hacerles el favor de promocionar qué es lo que tenían en esa ocasión la revista. Y era algo gratis, porque era la única manera que llegaban y que podían justificar que hubiera un tiraje tan amplio, porque sí, decían ellos, nos están solicitando que tengamos ese tiraje, que necesitamos que se siga publicando más y más y más. Y era gratis estas publicaciones que tenían ellos y además gratis también la promoción. Digo, un espacio también como es Canal 22, en donde no tiene un rating tan elevado, pero al final seguían dominando estos espacios, ¿no? Claro, o sea, son los espacios para atraer a los amigos, para atraer a los suyos, e insisto, esta muy mala práctica que hay en el mundo intelectual, académico, cultural, de que, o sea, si alguien sobresale es porque es del mismo círculo, o talentos extraordinarios que logran romper esas estructuras, pero, o sea, realmente son una élite que concentra muchísimos espacios y que, o sea, tampoco vamos a seguir pensando en que lo único que vemos todos nosotros, el resto de los mortales, son los episodios de historia en el Canal 2 de Enrique Krause, estos Clíos, ¿no? O sea, ya sabemos qué son ellos, o sea, ya no simplemente decimos, ay, sí, el historiador, no, es Krause el político, es Héctor Aguilar Camín el que se ha convertido en una persona que tiene una rabia gigantesca, que no puede ocultar, o sea, que es una rabia, pues sí, por haber perdido los privilegios, y eso, pues, es más que evidente, no es como que sea producto de la imaginación de alguien, o sea, están ahí los documentos, están ahí las pruebas, y sobre todo este asunto de seguir pensando que la gente es tonta y que los inteligentes son ellos, los que vienen a enseñarles algo son a la gente y no al revés, o sea, porque ese también creo que es parte del problema de esta élite intelectual, cultural, que sienten que ellos son los dueños del conocimiento, los dueños de la verdad, los dueños de esta noción de cómo debe ser un país. Los otros pueden pensar lo que quieran, pero no, los dueños y amos del conocimiento son estas personas que caen en una contradicción espantosa, porque, o sea, te hablan del peligro del regreso del autoritarismo invitando a votar por el PRI, por el PAN, o sea, de verdad, esa es la solución que sale de este grupo de personas súper inteligentes, o sea, cuidado con la regresión autoritaria, vota PRI, PAN, o sea, hay un meme buenísimo que también te lo pasé, Pau, porque en el desplegado firma a Román Revuelta Rates, que es hijo de José Revuelta, y hay un meme donde dice, tu cara desde el más allá cuando ves que tu hijo Román apoya al partido que te encarceló en el 68, ¿no? O sea, porque ese es el tamaño de la contradicción, o sea, y no nos pueden venir a decir, yo que soy inteligente, te digo, la manera en que no regresa el autoritarismo es que votes este 2024 por el PRI, perdónenme, pero será muy intelectual, millones de personas ya no le creen, e incluso por algo millones de personas están diciendo, ¿y por qué les tenemos que decir intelectuales, no? Sí, porque además una cosa también es que creas que sí, que a lo mejor lo que se está haciendo en el actual gobierno tiene sus fallas, tiene sus errores, se puede perfeccionar, pueden haber políticas claras, ¿no?, para otro rumbo, o las decisiones se hubieran tomado de una manera distinta, pero una cosa también es eso, y una cosa es salir a defender a Xochitl Galvez, salir a defender al PRI, al PAN y al PRD, que sobre todo el PRI y el PAN, todo lo que han provocado y cada una de las cosas que hemos vivido y que el país ha vivido gracias a que han gobernado esos países. Recientemente, pues, la guerra contra el narcotráfico y también cada una de estas masacres que hemos visto que hubo en el periodo del PRI gobernando. Hablando también, por ejemplo, de las personas que se encuentran en los abajo firmantes, porque, pues, sí, intelectuales, ellos mismos se han hecho llamar de esta forma, ellos mismos se han parado en este escalón y han tratado de observar a todos desde arriba, porque ellos, claro que no se pueden bajar, no pueden bajar más que la mirada para tratar de entender a las personas, y eso, de esa forma, viéndolo con una lupa, ¿no?, tratando de ver y analizar y decir, yo desde mi faceta como sociólogo, yo desde mi faceta como antropólogo, voy a tratar de ver qué es lo que está pasando en esta sociedad, pero no me puedo bajar y no me puedo ensuciar tampoco los pies para ver lo que pasa en una marcha o cómo se vive una manifestación que sí busca una causa social. O sea, porque no han sabido explicarse a sí mismos. Claro. Porque el apoyo a López Obrador, que no sea bajo la premisa de que, ah, es que López les da apoyos a los flojos y por eso lo apoyan. Les da dinero a los viejitos y por eso los tiene amarrados a él. No han sabido, o sea, con toda su inteligencia, no han sabido generar otra explicación del apoyo a López Obradorismo que no sea a partir del clasismo. Sí, porque además, ahora, haciendo un paréntesis con este comentario que das, Dani, ahora traen mucho la leyenda que los programas sociales y este dinero que está recibiendo cada uno de los sectores que se ven beneficiados con algún programa social, no es que el presidente esté sacando de su bolsillo para dar ese dinero. Si no, ellos dicen, es con mi trabajo y son con los impuestos que yo pago porque tú tienes ese programa social. Es decir, el presidente lo que hace, pues, es redireccionar, sí, claro, esos impuestos y no dárselo nada más a una cúpula, sino redireccionar ese dinero y decir, se puede ir con programas sociales. Eso no lo han entendido porque lo que ellos han entendido es que sí, sus arcas se han visto más vacías. Su dinero se ha visto, pues, a lo mejor ya no con los mismos ingresos que anteriormente estaban por no hacer nada más que publicar una revista. Regresándome a estos abajo firmantes, quisiera al menos conocer a la mitad de las personas que están aquí o que alguien dijera, claro, conozco y yo sé que a lo mejor esta persona siempre ha defendido, pero al menos leyendo los primeros, perdón, a lo mejor sí soy una inculta o no conozco completo. No eres intelectual. No soy intelectual, no pertenezco a esta élite cultural, pero ¿quién conoce al menos a la mitad de estas personas? Si uno sale a la calle y le pregunta, ¿conoces a Alfonso Moreno? ¿Conoces a Eugenia Huerta? ¿Conoces a José Sarucal? Te pueden decir que quizás sí. ¿Conoces a José Narro? Me suena. Ah, por preista. Ajá, me suena. ¿Conoces a Juan Trigos? ¿Conoces a Félix Sánchez? ¿A Arcelia Martínez Bordón? ¿A Gabriel Zahid? Ah, sí. Ah, sí. Reforma, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Conoces a Manuel Barrantes? ¿A cuántos conocen de esta carta en donde ahora dicen que son más de 200 integrantes de la comunidad cultural que están apoyando a Xochitl Gálvez? Aplausos. 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 Gracias.